guau vaya brillo no tío no vamos a ver coño vamos a hacer ambas cosas una máquina de esto para mí indica para esto no es donde vinimos el otro día tío que no había que no sale ningún coloso recordáis que era como un castillo así no recuerdo bien a quien no le va a gustar buenas patatas buenas debilidad habéis llegado y ambos habéis coincidido aquí te quedas sí esto es donde vinimos el otro día tío indica aquí no si hay que entrar por aquí colosal no finge qué tal voy a abrir por decirme no ven a ver la equivoca te vas a entretener venga estupendo tío ah mira mira dónde está el que vimos a ver si con el arco venga asómate un poquito hijo tendrá caído la flecha le daré ah se ha ido verdad el cabrón no era de cola blanca ese lo vimos el otro día y se me fue no sé si acordáis y las que quedan mira 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 ah sí hostia me suda la polla ojo seragarto sí o sí sí o sí ahí está más estamina chicos y por aquí abajo no podemos ir igualmente no parece que no sí pero espero que la próxima vez que bueno que la abra porque la tiene que abrir ahora pero que la próxima vez que la abra pues sea por un bien coño que sea para hacer cosas para meter cosas para disfrutar cosas venga pillando lagartito que está muy rico locas jajaja pues tío para algo de interacción que tiene el juego pues de vez en cuando apetece no hacer algo así en plan venga a pillar lagartito guancho sabes igual que lo de la fruta y eso no sé si ahora está jugando la versión de play 2 si blackjack siempre que me sea posible siempre voy a jugar los juegos en eh aquel ya en negro o es es el mismo pero sin rabo no que no lo ha crecido todavía no ah es el pobre lagarto sin rabo mira la primera vez que lo veo tío jajaja es el lagarto jajaja sin el rabo hombre ahí estamos mi rabo mi rabo me lo robaron vale chicos muchas gracias chicos a mi kimoto a andrés creo que no ha habido nadie más por ahora por compartir el directo de verdad si compartís el directo ya sabéis que me ayudáis mucho así que mil gracias por ello esto es modo lurkeando ah que estás en modo lurkeando ah tú estás en modo como quieras como que no quieres estar tú ya sabes que esto es totalmente libre y yo si quito tú quién eres y yo envío una foto y indifí... 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 indifí que no sé quién eres que no sé quién eres y yo... me suenas jajaja Gracias, Casual, por poner por ahí el canal de Telegram, tío. Ya sabes, si se unís al grupo de Telegram, ahí estamos, tíos. ¡Hombre, cómo estamos! ¡Hombre, fíjese! ¡Hombre, fíjese! ¡Hombre, fíjese! Muchas gracias, tío, por ese... Por ese bitazo. ¡Hombre, cómo estamos, tío! De verdad, muchas, muchas gracias, tío. A ver que me lo pongan aquí. Bueno, estamos... ¡Hostia, qué ha pasado! ¡Ah, qué tal esto! Vale, vale, vale. Muchas gracias, de verdad, tío. Muchas gracias, en serio. Muy agradecido por ese pedazo de bitazo que quita el sentido, tío, de verdad. Muchas gracias, finge, tío. Bueno, vamos a subir por aquí, chicos. Por aquí va un poco esto... Mira, mira el muñeco. Está fatal, eh. Está fatal. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, es un sabio! A ver si me va a pillar esto. ¡Sube, puto! ¡Mira! A ver si anima a la gente. La gente, mientras está aquí, anima ya con eso sobra, tío. ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué no sube, tío? Tiene que subir por aquí, ¿no? Digo yo, ¿no? Aquí en la escala... ¡Ahora! ¡Joder! ¡Le ha costado, eh! ¡Le ha costado! Vale, aquí tenemos escaloncillos. Sí, aquí es donde venimos la otra vez, pero no salió ningún colosón y nada porque no tocaría. ¿Recordáis, no? El templo este así... Intentamos subir por los lados, pero que no se podía. Aquí estamos. Recuerdo que puse así la pared y lo comenté. Digo, hostia. Digo, es que esto no sube, ¿sabes? Y aquí intenté hasta colarme así, recuerdo, saltando. Y por aquí debajo, porque hace como una especie de escalón esto, ¿sabes? Y digo, hostia, saltando... Saltando se caerá, ¿sabes? Ahora sí como una especie... Pero no, no... ¿Qué tal, patata? ¿Cómo estás, tío? Bueno, y aquí... ¿Para dónde me indica? Bueno, aquí no me indica un mojón porque no hay sol, tío. ¿Dónde daba el sol por aquí? Había una zona que daba el sol porque como estuvimos aquí, recordáis... Sacamos la espada y me indicaba... Ah, por aquí, mira, por aquí parece que da el sol, ¿no? No. Más arriba. ¿Y la ves estas planchas? Os lo dije el otro día, ¿estas planchas aquí se ven más raras? O bueno. ¿O falta algo del juego aquí abajo? ¿Se han olvidado de poner ahí... Una textura o algo? ¿Cómo estamos? Bueno. Hostia, mira, aquí... Y yo buscando el sol y aquí está el puto coloso. Que no sea un perrito, tío, como los otros, tío. Que en el episodio... Hostia, esto va a ser bueno. Una manota, una manota. Y espadita, vale. Vaya mierda, espada, tío. ¿Para qué lleva un consolador? Ese ha ido a una panadería. La verdad, me doy una espada para un consolador, loco. La verdad. Se tiene unos cojones como la torre del logro. Vale. Vale, vámonos, vámonos de aquí. Hostia. Hostia, ala. Vamos a darle aquí a F1, ¿vale? Pero no tengo sol, tío. ¿No? Mira, me indica como en la mano. En la cabeza. Sí, claro que sí, guapi. Hostia. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado. El primo sumo sol, Chakudera. Una barra de paz, ya te digo, ya te digo. A ver si podemos subir, ¿no? Porque este va a ver que cae en lo alto. Casi seguro del puente ese. Pero aquí es que no... Por aquí es que no vamos a poder subir, tío. ¿Y por su pie? ¿Podremos subir por su pie? Ahí no se enganche. Tiene que ser... Hostia, me parece que está muy cerca, loco. Tiene que ser subiendo por aquí a la fuerza, tío. O por otra zona. Vale, vamos a ver. Se da la vuelta, ¿eh? ¡Eh! Que me pisa, loco. ¡Ay! Por detrás tiene como un... No. Es su puta madre, tío. ¿Y para acá, tío? ¡Hola! Piso todo en el canto, ¿eh? Los puentes esos tienen que ser parco. Pero habrá que subir de alguna manera, tío. Y aquí se apaga la música. O sea, aquí esto ya no... Si rompe estas columnas, romperá estas columnas, tío. A ver qué hace cuando llegue aquí, ¿vale? Es que aquí se quita la música. Si se quita la música significa que fuera de zona, ¿no? Sí, mira. Ya se va el pringado. En la mano, tío... Tiene como... No, ahí no... Ahí no llego tampoco. ¡Wow! Vaya pezuña, ¿eh? Para él los pide un caballo, pero... Mira, pues vamos a dar un paseíto. Aquí voy a ver la tuya, loco. ¡Ja, ja! Hay que subir aquí de alguna manera, locos. ¿Y en aquel lado? A ver. A ver, no me piso el cabrón este. ¡Ya se está yendo! ¿Dónde va? A ver si va a romper algo por ahí. Oye, ¿aquel puente estaba entero y lo ha roto? O... A ver. Ya no sé, tío. ¿Ahí hay un puente? A ver si los puentes no me hacen para nada, tío. A ver si por aquí puedo subir por algún lado, loco. Sube, coño. No me des... ¡Wow! Puto... Se han cargado las planchas, ¿no? O ahí no había plancha todavía. Cabrón. Salta del saliente a la mano, desde aquí. Hostia. A ver si llego. A ver si arriba la mano. Es que ahora la he puesto en aquel lado. Tendré que ir para aquel lado. O a la de la espada, tío. ¡Mira, mira, mira! No. ¡Ah! Pero quizá pueda ser así, tío. A ver si arrima la mano. Párate. ¿Va a arrimar la otra? ¿Qué mano me va a arrimar, cabrón? No, mientras sea así no me va a dar. Bueno, al menos este saliente es para eso. Para saltarle la rodilla o... Pero no hace nada. Mira, aquí parece que no me ataca, ¿verdad? ¡Ay, la espada! No, no ha llegado, tío. Tiene que ser desde un saliente de esto, tío. A la rodilla o a algún lado. ¿Sabes? Mira, ahí va a atacar. Espérate, espérate, espérate. Y si... ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay, párate, párate! Espérate, espérate, amigo. ¿Si haces eso aquí? No, pero... No vendrá para acá. Viene... Vamos, espera. Muchas gracias, DJ Peewee. Por compartir el directo, tío. De verdad, muchas gracias, tío. Combatir en el suelo es desfavorable. Claro, ya, ya lo veo, ya. Venga, nos echamos para acá. ¡No! Aquí había una plancha y se la ha cargado o... ¡Ahí viene! No, es que ataca afuera, tío. A ver, un poquito más para acá. A mí no me ataca. Bueno, hace un pisotón. ¿Qué tal, DJ Peewee? Más arriba vas bien, ¿no? A ver. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Oh! ¡Sube! ¡Sube, maricona! Estoy en plena horda en el Seven Dives to the... ¡Pues dale, dale, dale! Vale, ¿ahora aquí? ¡Aplausos! ¡Oh, dale, Kona! Y ahora aquí, tíos. ¡Ah, por aquel lado! No llega, tío. Habrá que esperar que ataque otra vez o algo, tío. A ver si aquí hace algo que... No sé, a ver, ¿dónde está? ¡Guau! ¡Cómo impone, eh! ¡Qué bicharraco, loco! Ahí, ahí le quito vida. ¡Cuidado, cuidado, Pedrín, que viene! ¡Mira, le han caído piedras, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Sube, loco! ¡Sube! A que me da y me tira, ¿verdad? Para allá no es. La escalera, la escalera. Ahí. ¡Gracias, Mickey! ¡Hostia! ¡No toco como se cae! ¡Gracias por lo del canal de Discord, tío! Y ahora, para el puente aquel. Desde ahí le voy a dar otro flechazo, eh. ¡Hombre, cómo estamos! ¡Mire, mire, 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 mire! ¿Qué hace? ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Ahí me quiere dar el cabrón! ¡Vamos para acá! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Veis? ¡Otro puente roto! Y ya no hay más puentes, creo, ¿no? Pero el otro se lo cargó el solo, ¿o qué, tío? Un sabe, un sabe. ¡Habrá que saltarle! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Salta, maricona! ¡Venga, vámonos! En toda la oreja le he caído. Venga, vamos a darle. ¿Va a darle con potencia la primera vez que pueda? Venga, ahora, 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 ahora. ¡Ah, me ha visto, me ha visto! Me ha puesto los ojos y me ha visto. ¿Qué tal, regadera? Aquí estamos con el puto este. Que me va a tirar ya otra vez. Venga, vámonos de nuevo, vámonos de nuevo. ¡No, no, para abajo, no, no te caigas! ¡Sube! ¡Me caigo, tío! ¡Mira cómo me he quedado, loco! ¡No sube el puto, eh! ¡No sube, no sube! ¡Ah, acaba, acaba! Bueno, estamos ahí, estamos ahí, chicos. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Uh! Esta vez sí, esta vez... ¿Y el punto? Ya no tiene aquí el punto, vale. El otro en un brazo. ¿Vale? Pero es mucho más bonito que el anterior, tío, que jugamos. Ese que parecía un puto toro, tío, de mierda, ¿sabes? Venga, venga, deja de mover el brazo y te endeño, tío. Ahí. Ahí sí. Venga. Ahora. Ahora. ¡Sigue vivo! ¡Corre! ¡Tiene vida todavía! ¡Tiene vida todavía! ¿Dónde me indica, tío? ¡Hostia! ¡En la mano! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, cabrón! ¡Va a poner la manita bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Muévela, muévela! Que tengo esta mina, ya te cansarás, hijo puta. ¡Venga, ahora! ¡Uno! ¡Otro más! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Uy, le ha quedado nada, tío! ¡Mira lo que le ha quedado! ¡Venga, otra vez ya! ¡Ya es nuestro! ¡Venga, ahora! ¡Ahora sí! Fíjate, le hemos dado la cabeza en el codo y nada. ¡Se muere cuando le dan la mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Os saludos, chicos! Saludos a GabyXantX, Mikimoto, Andres2360, Arash, Karakaz, CasualGammer, FinG97, MemphisMafia2021, Regadera76, YokuraLegión, AndresKov36, Aten, CenturionMax, DigipiWe5, el 32 de agosto, ElGranSekito y Pedrito74, Chipuf, TenmaIrem, TesuOchugaku y ZeroSeiken. Muchas gracias a todos, tío. De verdad, muchas gracias. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar, chicos? Nos queda el último, si en teoría son seis. Ahí está la congregación, la congregación, que es la congregación, de negro, de sombras, ¿vale? Por el boss final, supuestamente, vamos a ver. Creo que estoy de puta madre, tío. Muchas gracias, ZeroSeiken, por compartir el directo, de verdad, tío. Gracias, Caracas, en serio. Muchas gracias. Por fin, el último coloso. Ah, ese soy yo. El ritual está casi terminado. Tu deseo está casi concedido. A tope, Andrés, a tope con la copa. Pero ahora alguien se interpone en tu camino. ¿Ves? Sorpresa. Coño. Que me ha dado un chungo. Vámonos. Vámonos. Date prisa. El tiempo apremia. Venga, Caracas. Un abrazo. Muchas gracias, tío. Nos revienta las colosas. En eso estamos. Vale el tiempo apremia, me ha dicho, tal y cual. Chicos, pues antes de seguir, como de costumbre, en la mitad, casi la mitad, voy a Shonomei. ¿Ves un sabio? No sé si nos quedarán dos, porque ha dicho, alguien se interpone en tu camino. Vale, pues para allá toca, ¿no? Vámonos para allá. Otra bajada. Bueno, por aquí, a ver. Por aquí no se puede, ¿no? Yo, tío. Su puta madre. Agro, ahora te llamo, ¿vale? Cuando esté por allí, tío. No tengo ganas de hacer canelo. Ahora lo llamo y ya vendrá. Venga, Agro, ven. Tardo menos así, tío. Tira el Agro. Ja, 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 por allí arriba. De verdad, que asco de caballo, de verdad, ¿eh? Que asco de caballo, chicos. Ven, Agro, mero. Ja, ja, ja. Agro, mero. Eh, va a ser por ahí. A tope, bueno, CCTV, ¿qué tal? Bienvenido, tío. Mira, ya llego, ya llego, ya llego. Venga, vámonos, Agro, ven. Ven para acá, Agro. 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 Vámonos, Agro. Ahí que hay. Hay una puerta o algo, ¿verdad? Qué chulo, ¿eh? Como una puerta que le da como una celu... Mira, adivina el águila. Nos ha acompañado en varias ocasiones el águila. Ah, aquí en F1, por si acaso. Vale, vamos a ver. Habrá que poner aquí la espada o algo, ¿no? Está eso ahí como en plan guay. Bueno, tampoco... No era muy difícil, la verdad, ¿eh? No era muy difícil de adivinar. La verdad que no, ¿eh? Que no era muy complejo. El puzzle, por llamarlo de alguna forma. ¿Dónde estás, Agro? Agro. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Esas cosas son las que estoy... No, tío. Bueno, en YouTube pasa algo parecido. Vale. Ah, que estás en Fortnite. Vale, vale, guay. Pues pásalo de puta madre, tío. Mira. Una estatua... A ver, a ver. Vamos a verla, tío. Si es que podemos, ¿vale? A ver si hay algo... Fruta o algo. Otorgando frags. No sé qué es eso, tío, de frags, tío. Ando muy desactualizado con el idioma... ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Dice, ¿ves que frag es el...? ¿El traje este de pingüino? Frag. F-R-A-G-S. No frags. Esto es simplemente para guardar partida, ¿verdad? Y ya está, ¿no? Sí, esto era para guardar partida, chicos. ¿Verdad? Sí, esto es para guardar. Bueno, pues podemos guardar aquí. Venga, va. ¡Hostia! Cinco horas, cincuenta. Seis horas de juego llevo, ¿eh? Nos queda el último goloso. Bueno, en teoría el último. ¿Por qué eso que ha dicho que se interpone alguien entre tú y él o algo así? No sé. No me ha sonado muy bien, ¿qué digamos? ¡Hostia! ¿Esto qué es, tío? ¡Hola! 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 tío vaya tela vaya trampilla me han puesto con su puta madre ahí habéis visto chicos ahora que ya no cruzó más el puente para tomar por culo el puente y por aquí creo que no vamos a poder avanzar esto se cae no una piedra y se cono por una piedra y el caballo viene por aquí habrá que pasar el puente ese corriendo con el caballo y así no te cae vamos a intentarlo como diciendo con agro vas a poder si no no vamos a ver agro venga vamos pero agro no salta esas cosas creo que agro no va a saltar no va a ser para allá no pero vamos a intentarlo a ver si salta agro o hace algo yo creo que no es hay luz ahí a ver ahora voy a intentar esto que tengo ganas de de ver que hace agro cuando le diga que salta por aquí vamos agro mira agro hay luz ahí venga vamos a ver la luz está también es que el control del caballo no es que sea muy allá entonces indica a ver para abajo indica ahí arriba vale tenemos que llegar ahí arriba pero será por aquel lado o será con agro tío que agro salta esto es raro vale pero aún así si es con agro hostia cuesta un huevo eh cuesta un huevo porque el control de agro no es muy oh esto se corta aquí agro que me vas a tirar cabrón o hace con agro chicos va a ser con agro vamos a darle ligero a ver si coge carrerilla y vamos desde aquí vale es que te cambia la cámara también detrás y por consecuente te cambia el control del caballo también atrás son que ha muerto vale yo creo que va a pasar un caballo solo que se ha atascado es que te gira la cámara tío entonces mira 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 es que el caballo tampoco pone mucho de su parte eh mira 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 le estoy dando pero él ahí como diciendo que quiere que quiere vamos agro no voy a tocar el mando de agro vale que vaya derechito venga agro ahí estamos tío corre corre agro agro pasa con tu puta madre agro se ha caído oh tío que pena verdad que pena eh tío que pena me ha dado tío son 0 y 1 pero me ha dado pena que queréis que os diga que pena si las piernas del caballo de acero son como trapos sabes como los caballos de trapos que vendían antes que eran como títeres como que penita tío que penita me ha dado agro tío nos quedamos sin caballo chicos que penita verdad eh yokura una pena una pena había puesto el crack tí el yokura una penita tío bueno aquí podremos subir por aquí creo verdad si ha muerto pues lo sabremos no sé vamos a jugar el juego yo es la primera que lo estoy viendo no os puedo leer nada tío pues mira esto no lo sabía yo y me ha sorprendido seguro que no lo sabía ni es boludo pero bueno no por aquí arriba no es en principio muchas gracias diacedo tío por compartir el directo se agradece mucho ya sabéis que no cuesta nada y que ayudáis un montón chicos de verdad muchas gracias tío a los que compartís el directo vamos a llorar un poco por favor la caballa es la mujer del caballo ¿dónde estamos? por ahí arriba yo no creo que sea bueno por lo menos por esta parte ¿vale? a ver por aquí no vamos para aquel lado vamos a examinar esto desde aquí ¿vale? un minuto de silencio vamos a mirar esto por aquí a lo mejor hay un lagartito quién sabe o algo pero no por aquí no podemos subir por aquí o sí a ver o sí o shit parece que sí tío caballo el caballo marchero así es así es sube pero ¿por qué no sube el mierdas? ahora y esto es hierba para engancharnos ¿vale? así que vamos para arriba gastando esta mina venga que tú puedes tío va vaya momento del juego de mal rollito tío de mal rollito ¿eh? pobrecito agro eh que aquí nos podemos caer cuidado ¿a esto Bundesista? ¿la navidadanza? bury l l v Gracias.